Este es un precandidato que ya no lo es. Lorenz Goldman, que así debutó con esta pieza audiovisual. De colección. Que un niño nacido en Maipú pueda superar todo tipo de barreras y salir adelante. Es posible que ese niño, solo gracias a sus méritos y sin ningún privilegio, pueda haber estudiado en el colegio más emblemático de Chile. ¿Es posible que el esfuerzo y valores de un papá y una mamá de clase media, que no terminaron el colegio, logren que sus hijos sean profesionales? ¿Es posible volver a casarse, construir una nueva familia y mantener la armonía entre ambas? ¿Es posible entrar de empleado a una empresa y a los pocos años llegar a dirigir la gerencia corporativa de varias compañías? ¿Es posible que gracias a un equipo de personas, liderado por un hombre de clase media, en un momento en que todo era imposible y contra toda esperanza, los chilenos viviéramos un milagro, donde todas las emociones recorrieron el mundo y pusieron a Chile como un país capaz de hacer las cosas bien? Sí, es posible. Bienvenido, Lorenz. Bienvenido. Oye, la gente de Maipú está feliz la gente de Maipú. Hasta siempre, Lorenz. Parte pésimo, pero termina bien, siento yo. No, parte. Yo creo que parte está mal y termina más mal todavía. Porque parte tratando a Maipú como una, como una, como si fuese el inframundo y que hasta de ahí es lo peor del mundo. Es como, es como, es como si dijera, ¿sabéis qué? Yo llegué hasta acá y sobreví a muchos contratiempos. Y el peor de todo es que salí de Maipú y mira, ya me veo, pero Maipú que tiene malo. Y se toma la campaña como una burla también. Muy clasista, muy clasista. Pero él busca como, a mí me da la sensación que él siempre con su discurso, con esta cercanía con la gente que ha logrado, busca, busca, como empatizar, como, claro, yo tampoco pude, o sea, yo también pude, yo no tenía nada. Pero esa empatía es como que no sentí que la juega en contra y al revés. Es súper errada, está súper errada. Mira con la señora, esa es la segunda esposa. ¿Tú te acuerdas que de la obra en su cuerpo no salían muchos artículos? El hijo de las ferreteras de Maipú, el hombre de Maipú, y era como que se estaba construyendo un relato. La derecha dijo, bueno, aquí tenemos a alguien que tiene una historia, que viene de sectores bajos o medios. Es que es una apuesta muy derecha. Entonces se dijeron, bueno, esto es lo que necesitamos. Es que es una apuesta muy derecha el de venderte la idea del surgir. Del surgir, del que se puede. Claro, y de tener más cosas. Pero en el punto que cuando dice, uno se puede casar dos veces y tener armonía con una más familia, eso ya es un logro personal, pero no puede ser una promesa de campaña. Eso depende de cada persona y de cada caso. ¿Qué tiene que ver, digamos? Es como decir, jugué al loto y me lo gané. ¿Usted también le puede pasar? Es como decir eso, güey.